Un año tremendo, un año fantástico con mucha actividad deportiva y lo vamos a rematar con nuestro plan de trabajo que son las graduaciones superiores. Hemos participado en todos los torneos que nos propusimos, han participado judocas nuestros en el encuentro internacional junior que se hizo en San Salvador de Bahía, la persona de Ángel Ríos, que formó parte de la selección argentina y que compitió contra Francia, contra Brasil y contra Alemania. Después vinieron los nacionales, el nacional de San Juan, que fue la apertura, y el nacional de Catamarca, que fue el clausura. Nuestros judocas han demostrado estar al más alto nivel en la categoría junior. En este momento, en el último nacional, en la categoría de 81 kilos, quedó tercero Valentín Moya. En la categoría de 73 quedó subcampeón Tomás Díaz y en la categoría de más de 100 quedó campeón Ángel Ríos. Estos tres judocas que nombré, hace tres campeonatos nacionales, apertura y clausura, o sea, dos veces por año, que vienen clasificando en todo el campeonato. Y obviamente están formando parte de la selección argentina de la categoría junior. Así que cuando fue el Panamericano en Cancún, participó tanto Ángel como Valentín Moya. Y a los dos realmente les fue muy bien. Junto con el resto de los chicos de Catamarca que están en la categoría junior, la categoría junior a nivel nacional en este momento tiene cinco judocas de la provincia de Catamarca. Y esto es un hecho muy importante, muy para tener en cuenta. Por eso cuando hablamos de alto rendimiento tenemos que diferenciar entre la gente que practica deporte, los que son aficionados al deporte, los que realmente se están entrenando y con su capacidad, con su talento y con su desarrollo en el entrenamiento técnico táctico han llegado al alto nivel, formando parte de la selección nacional o inclusive compitiendo en torneos internacionales. Bien, Daniel, o sea que es inexacto decir que ustedes forman parte de un comité olímpico, ¿cómo sería en realidad? La verdad que la cuestión de nombres no es muy importante, pero sería un grupo estratégico que ha creado la Secretaría de Deporte y que está en formación en este momento. El comité olímpico no se puede usar porque el comité olímpico argentino ya hay un comité olímpico argentino y el uso del nombre y de los símbolos olímpicos está expresamente prohibido por la Carta Olímpica. Así que por una cuestión de nombres, digamos así, comité de desarrollo estratégico o comité estratégico del deporte de alto rendimiento de Catamarca, no interesa mucho el nombre, lo que importa es que somos un grupo de personas especialistas con resultados, con desarrollo, más que nada con trabajo estratégico, que es la planificación para alcanzar unos logros en el caso del deporte federado y en este caso en particular sí se ha decidido darle importancia al deporte olímpico, después al deporte del programa panamericano, después al programa del deporte de los Juegos Ode Sur y obviamente también en esa línea hay que tratar de enhebrar una serie de acciones que partan de los Juegos Evita, los Juegos Atacalar, los Juegos Trasandinos de la Juventud, es decir, hay que hacer una serie de elementos para que los deportistas lleguen realmente a tener alto rendimiento y tener en cuenta las particularidades que tienen, porque el alto rendimiento es una cosa que se consigue y lo más duro es mantenerlo. Juegos Atacalar